El premio que tenemos hoy es una gift card, esa le puede venir bien a usted, de productos LACA, productos espectaculares, unas cremas para el rostro, para mejorar el cutie, mira la cara que me hace. No, es para mi señora, justo. Está comiendo los manis que sobraron de la picada de hace el cumpleaños de Domínguez. Tenemos mil pesos de productos LACA en calle La Rioja. Gente, atención, mi amigo del Centro del Peinador, que es vecino de LACA, me dijo, tenemos una gift card de mil pesos. Qué lindo. Y tenemos, déjenme ver, voy a elegir, a ver qué premio puede ser para la gente hoy. Ah, podría ser unas birritas con papas. ¿Ustedes qué prefieren? Y lo podemos traer acá de vuelta, porque ya nos acostumbramos a hacer. Podrían ser unas birras con papas. Ah, con este calorón, ahí está. Sí. Unas birras con papas, vamos a sortear, de la galería Muy Güemes, pero no me acuerdo el nombre. Ah, sí, el mentidero. El mentidero. El mentidero, así es, unas birras con papas. Mientras tanto, para participar, tenés que ponerte en contacto al 351-859-0858. Coqui, siguen llegando los mensajes. ¿Por qué debemos ser agradecidos? A ver. La importancia de la gratitud. Vamos a ver qué nos dice la gente. Esto está sin checar, ¿eh? Así que... No quiero ser al cahuete, ¿no? Oh, el dueño de un trejo. La flacucci, Flavia, dio el informe esta mañana que iba a haber cortes. O sea, yo sabía que iba a haber cortes. Tiene razón. Qué baro, esta flacucci se demoró ahí, no, vi por tres, compadre. Esto está chequeado. Qué divino. Bueno, muchas gracias por mandarme al frente. ¿Viste que hace Guerrero Cuchillo de Palo? La gente la identifican mucho, ya saben de las flacuchas. A las siete de la mañana, entre siete y siete y media, hago los informes, los infofoches con todo lo que vas a pasar en el resto del día. El tema es cuando vos misma que haces el informe, después no lo tenés en cuenta. Claro. ¿Ustedes vieron a Domínguez, al panelista? ¿Apareció, Hernán? Pero está calladito. ¿Qué pasó? Estoy con la picada de ayer. Tiene la boca llena de maní, déjese. Eso me falta respeto. Agradezca, agradezca que esté en este panel, por favor. Esto es radio, no hay cámara. No puede hablar. ¿De dónde era la picada? Del atajo, mi amigo acá, Norberto. El atajo acá frente al Parque de las Naciones. Hoy salimos, nos tomamos un Fernet. Dale. Yo te invito. Con Coqui. ¿Querés? Fernet con Coqui. ¡Claro! ¡Ay, yo no caía! ¡Qué boluda! A ver. Hola, Coqui, Claudia, Pehojano, querido, máster. Bueno, en mi caso particular, yo siempre fui un agradecido a la vida, diariamente, agradecer que tenía la posibilidad de vivir. Y, bueno, desde el nacimiento de mis hijos, agradecer eso sobre todo. ¡Oh, hombre! ¡Qué amor de mis hijos! Tener a mis hijos, tener el amor de mis hijos, que es mi motor de vida. ¡Oh, bueno! Y, bueno, poder vivir cada día con ellos. Bueno, les comento que también ahí la zona de la Casa de Guadalupe no está muy complicada. La zona del Banal, porque la movilización está yendo hacia esa zona, así que está muy complicado. La gente que ande por el centro, evite toda esa zona. Muy bien, me encanta. Me encanta porque lo escuchaba este hombre. Y, ¿viste cuando a veces dicen, ay, ¿por qué a este guaso le va tan bien? ¿Y por qué tenés tanta suerte? No es suerte, gente. Créanme que también es parte de ser agradecido y uno atrae. Y a veces la gente no se explica, porque a vos te pasan cosas piolas, a los otros no. Actitud. Hay que levantarse todos los días. Yo apenas pongo los piecitos en el piso, así, pero lo digo, sí, fuera de broma. Apoyo los pies en el piso y digo, gracias. Y empiezo a mirar a mi alrededor y digo, gracias, 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 gracias. Me voy a la ducha, vuelvo. Y si como, digo, gracias por este pan y gracias. Y la verdad que funciona, porque la verdad que a mí no me falta nada. Se lo agradezco a la vida. Hoy tengo salud, familia, amor, laburo, todo. Y eso es clave. El amor, ya veremos. Bueno, pero el afecto de la familia, ¿sabes? Que llegas a tu casa y por lo menos si vivís solo te podés ir en contacto con algún hermano, con la mamá, con quien sea, pero... No, y un animal, ¿viste? La energía que tienen los animales, los perritos, los gatitos. Gracias, gracias. Siempre recuerdo. ¿Usted qué sacrificó eso? Los riojanos. Los gatitos tienen un cariño. Los gatitos. Los de cuatro. Yo digo, ah, estaba hablando de cuatro y yo pensaba que era de dos. Qué raro. Yo vi a mi perrito, Titi, que volvió de la peluquería, no sé si lo vieron en mi Instagram, Red Pet, que además nos va a empezar a donar un premio semanal, un corte de pelo para tu mascota. No, para usted no, Camila. Para gatitos no, para... Para gatitos no, para perritos. Para perritos, Red Pet, peluquerías, este, seguramente mañana hacemos un sorteo ya, para que pueden participar los que tengan mascotitas de cuatro patas. Pero puede entrar también la Cami, puede entrar la Cami también en el sorteo. Claro. De los pesitos, de los pesitos o no. Se ha venido con todo. Riojano, ¿vos tenés mascotas? Sí. Tengo un perro. ¿Qué? Tengo un perro, un caniche. Ah. Sí, tengo un... Él tiene mascota. La tengo mascota. Pero yo me... Hablando de eso... El joven de Duki Ramírez. ¿Vos sabés que yo hablando de eso estaba analizando la foto de Luciano Castro? ¿Cuánta, qué onda? Sí. ¿Han analizado ustedes la foto de Luciano Castro? Sí. ¿Han visto? La vimos, la vimos. Ah, Luciano Castro, pensé que decía otra. No, no. ¿Viste que Luciano Castro la tiene chingueada? No. ¿Está mirando para el costado? Está mirando para la derecha. ¿Está mirando para la derecha? Para mí, ¿quién le ha dicho? Ay. Porque todos le hablamos, ¿viste? Y él, para mí, ¿quién le ha dicho? ¿Ale habla? ¿Usted le habla? Sí, yo le hablo, el amigo. Siempre se le habla, porque por ahí se queda dormido y cuando lo más lo necesitaba, ¿viste? Lo tenés que despabilar. Y para mí que Luciano Castro lo ha hablado, porque cuando en la foto le ha dicho, yo voy a sacar la foto, mira para el costado a ver si viene alguien. No. Pero nosotros, ante los hombres, le ponían nombre. Le poníamos nombre. No, y las mujeres le decíamos, oh, ¿cómo estás? Le decían, sí. Qué lindo tema. Pues sí que le ponían nombre. Y yo, al mío, yo tenía una novia que se llamaba Victoria. Y yo, al mío, le había puesto Che Guevara. Porque íbamos hasta la Victoria siempre. No. Yo me peleaba de Victoria. Yo me peleaba de la Victoria. Me peleé, me dejé, ahora ya me casé con otra señora. Y el otro día me encontré con una amiga en común que teníamos con Victoria. Y le digo, Che, y Victoria se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Y qué hace? No, está haciendo lencería en secreto. ¿Eh? Lencería. Ay, no lo entendi. Está haciendo lencería en secreto. Victoria, Victoria sí, crey que es, pero tú. Claro. Escúcheme, ¿ustedes sabían que Ulises Bueno la rompió con los decadentes en México? No me digas. Yo no sabía que habían estado allí. El cuartetero fue parte de fiesta nacional del grupo de ska en tierras aztecas. Perdón, ¿qué es el ska? ¿Usted sabe? Es un ritmo musical. Ah, lo que es. Es el que hacía los Cadillacs. Ah, no sabía. Los auténticos hacen ska. Mirá vos. Bueno, finalmente el día llegó y Ulises Bueno se presentó en la Plaza Condesa de la Ciudad de México junto a los auténticos decadentes. Para esta canción tenemos un invitado especial desde la provincia de Córdoba. Ulises Bueno. Lo presentó Jorge Serrano para luego darle lugar a uno de los mayores éxitos de la banda. El pájaro vio el cielo y se voló. La banda argentina tiene previsto dos shows más en el mismo lugar. Mirá vos, qué lindo. Bueno, Ulises había estado hacía muy poquito en Cuba también. Estaba haciendo una gira internacional. Con otro bueno, ¿no era? ¿Qué daba la casualidad? Era así, había mucha casualidad, exactamente. Pero estábamos hablando de un cuartetero. Cordobes está dando la vuelta al mundo. Así es, Ulises. Impresionante. Que es lo que, bueno, si Rodrigo siguiese con vida sería ya. Sería un rumbo. Hubiese Copa Autoamérica porque el carisma que tenía ese hombre. Rodrigo era inigualable. Y en este caso Ulises, que tampoco sé si es que supo armar su propia carrera, más allá de Rodrigo, es como que se mete en otros rubros, ¿no? Lo invitan para otros rubros en otros países y está buenísimo. Hoy la coparticipación artística es tremenda. Y yo creo que el que abrió la puerta a todo eso fue la Mona Jiménez. ¿Usted dice? Claro, porque él estuvo en el Lollapalooza y en el otro ritmo. Bueno, claro, cosas que dejaron de ser, claro, pasaron a ser como, uy, qué cancheras que antes eran como que no, no, más de su rubro, más. Ahora es, uy, qué grosso. ¡Contésteme! Ese famoso contésteme de la Mona Lollapalooza. Bueno, gente que tiene claro su futuro, su destino, hacia dónde va. Y en este caso, artistas con carrete y proyección internacional. Y justamente por eso nosotros tenemos una recomendación para... ¿Estará Domínguez ahí dando clases? Y bueno, ya vamos a ver, seguramente lo vamos a tener. Lo voy a presentar. Al menos inspirando a los alumnos... Hago un curso de panelistas, sí. Y es la recomendación que te hacemos. Capacitate para trabajar en los medios más importantes. Ideas HD, la productora más grande de Córdoba. Junto con FIGDE Instituto de Mayor Crecimiento, ponemos a tu alcance la posibilidad de estudiar con quienes hacemos radio y televisión. Llama al 0810-444-5203 o ingresa en www.figde.org.medios. Y ya nos está escuchando la gente de San Francisco en la 90.7 y alrededores. Y les repito los premios para que me sigan enviando sus mensajes. Tenemos mil pesos de gift card en LACA. Productos espectaculares, cremas, maquillajes. Y tenemos birras con papas en el Mentidero Galería Muy Güemes.